Fue detenida en múltiples ocasiones, fue víctima de un desorden alimenticio y sus adicciones la hicieron perder su carrera. Esta es la trágica vida de Lindsay Lohan. Lindsay D. Lohan nació en Nueva York. Su madre, Donata Dina, fue una gran bailarina en Nueva York y su padre, Michael Lohan, trabajaba en Wall Street. Los padres de Lohan tienen una historia turbulenta. Se casaron en 1985 cuando ella tenía tres años. Después regresaron y tuvieron dos hijos y en tres ocasiones se separaron hasta llegar al divorcio en el 2007. Sufrió la ausencia de su padre, aparecía cada que le convenía, estuvo varias veces en la cárcel por vender información del trabajo, fraude, consumo de sustancias nocivas para la salud y violó su libertad condicional. En una ocasión Lindsay fue traicionada por su padre por vender una llamada telefónica a un portal de noticias muy conocido donde está teniendo una discusión con su madre y hace acusaciones falsas en contra de ella. A los tres años su madre la llevaba a grabar comerciales, fue modelo infantil y hasta los 11 años de edad, gracias a su perfil de niña buena, fue contratada para ser la chica Disney. El proyecto que lanzó a la joven Lindsay al estrellato fue la película del juego de gemelas, pero su madre quería que tuviera una infancia normal, por lo que rechazaron algunas propuestas de trabajo y se mudaron a Nueva York a continuar con sus estudios y vidas normales. Pero al entrar a la escuela, Lindsay Lohan fue víctima de bullying. Todos sus compañeros al ver la película se reían de ella, también se burlaban de ella al enterarse que su padre estaba en la cárcel. Tiempo después en la preparatoria se dio cuenta que Hillary Duff y Raven Simon estaban haciéndose famosas, que quería regresar a Hollywood y su oportunidad fue la película Un Viernes de Locos. Este proyecto la lanzó al estrellato y a la locura, porque también llegaron los problemas, pues comenzaban los paparazzis a hablar sobre su vida personal y la relación de sus padres. Al mismo tiempo tuvo fuertes roces con Hillary Duff por culpa de Aaron Carter, quien era el novio de Hillary en ese entonces, pues al poco tiempo de haber conocido a Lindsay, comenzaron una relación, además de que Aaron se quejaba constantemente de Hillary por ser aburrida. Lindsay Lohan por fin se mudó a la ciudad de Los Ángeles por la película Chicas Pesadas con el objetivo de finalmente tomarse serio su carrera, pero las críticas se salieron de control, pues la joven estaba pasando por la pubertad y los medios afirmaban que se había hecho una cirugía plástica, pues su busto estaba creciendo. Su amistad con Paris Hilton fue muy tóxica, donde Lindsay empezó a consumir sustancias ilícitas y bebidas embriagantes, pues se les veía muy seguido en fiestas y centros nocturnos junto a Nicole Richie y su hermana Nikki Hilton. Sus problemas con los desórdenes alimenticios fueron muy notoriosos, ya que la joven Lindsay fue enviada a emergencias por un ataque severo de asma. Lo que descubrió fue que, a la par de todo el trabajo que tenía, su consumo de sustancias ilícitas y constantes fiestas, la llevaron a solamente dormir dos horas al día. La mala racha de Lindsay la llevó a ser detenida por conducir bajo la influencia de bebidas embriagantes, exportación de sustancias ilícitas y los juzgados la enviaron seis veces a rehabilitación. La última oportunidad no fue tan buena, pues debido a su historial fue condenada a 120 días en prisión. Aunque en un tiempo aseguró que no quería involucrarse en cuestiones políticas, durante la campaña presidencial de Barack Obama, Lohan ofreció su apoyo al candidato, pero su solicitud fue rechazada por su mala reputación. La actriz empezó a llegar tarde a los rodajes, en ocasiones no llegaba, decía que se encontraba mal, mientras en internet estaba lleno de fotos de ella bebiendo hasta el amanecer la noche anterior, desmayada en un coche o vomitando en la banqueta. Lohan desobedecía las instrucciones de sus directores, se maquillaba entre tomas, pedía que le escribieran en cartulina sus diálogos y durante el rodaje de Canyon salió a comer y gastó el dinero de la producción. Su director Paul se declaró rehén del insin durante 16 meses y al terminar el rodaje ninguna compañía aseguradora en Hollywood estuvo dispuesta a cubrir la póliza de su contrato. Lohan seguiría negando sus problemas, decía que sus pasos por las clínicas tenían que ver con buscarse a sí misma y su necesidad de pasar tiempo a solas, aunque su vida personal iba en caída libre. El público dejó de verla como actriz y cantante para identificarla únicamente como aquella estrella infantil, igual que muchas otras, que cayó en malas decisiones, pues se dice que en el 2007 la joven se declaró en bancarrota debido a las deudas en sus épocas de fiesta que llegaba a casi los 3 millones de dólares. En la revista Intouch, la joven reveló una lista de 150 personajes de fama con los que ha tenido fugaces amoríos como el actor Wilder Valderrama, Zac Efron, Leonardo DiCaprio y la DJ Samantha Ronson, entre otros. Lindsay Lohan pensó que había encontrado el amor cuando por fin se comprometió con el millonario ruso Egor Tarasov, pero se filtraron varios videos donde la joven pedía ayuda a gritos desde un balcón, pues era maltratada por su pareja. Actualmente la polémica actriz lleva años viviendo fuera de su país para tratar de reinventarse como empresaria, ha pasado por Londres, Dubái y Grecia, ha hecho diversas incursiones en la pequeña pantalla, protagonizando su propio reality y varios clubes nocturnos en Atenas y Miconos. Lindsay Lohan nació el 2 de julio de 1986 en Nueva York y a pesar de tener una turbulenta vida y carrera artística, está decidida a seguir luchando por su sueño de estar bajo los reflectores del mundo de Hollywood. Amigos, ¿qué les pareció la trágica vida de Lindsay Lohan? Estaré leyendo sus comentarios, los espero en mis redes sociales. Yo soy su amiga Dulce Gypsy, les mando muchísimos besos y los veo en el próximo video. Adiós. Adiós.